Hola chicos y chicas, hoy día estamos de nuevo en Warframe y estamos de nuevo en Warframe Bueno, aquí tenemos, dice, selección de línea temporal, supuestamente ahora podemos elegir a partir del nivel 1, o sea, los que seamos de rango 1 podremos elegir si seguir la historia o pasársela Yo la había probada porque dice que es nueva, con nuevos movimientos y cosas extrañas, no los sonidos, es que mola un huevo, no me digas que no Dice, ninguno de tus progresos actuales se perderá independientemente de tu selección, así que no vamos a ir a jugar al prórrogo Las características de la nave, como la función o el arsenal o la navegación se desbloquearán a medida que completes el prórrogo Debes completar el prórrogo para desbloquear completamente todas las características de las naves, de las naves, perdón, es de las naves, de la nave, por dios Ahora sí, ¿estás seguro de que seas continuada? Sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, ¿no? Oh, Dios mío, esto me está poniendo muy tenso Bailan los FPS como si no hubiera mañana OVEX, por el resto parece que es la pantalla de carga, ¡por fin! ¡Es una pantalla de carga animada! ¡Gracias, Warframe! El no Warframe llamado Mirage, que significa Mirage, no sé cómo se pronuncia, no sé si es francés o en inglés, como se pronuncia correctamente Es a base de espejismos y lo podemos conseguir después del modo aventura, así que... Si durante generaciones estás dormido sin propósito, sin una llamada que te despierte No hay una llamada para esperarte Pero ahora, algo se alza desde las naves de la antigua guerra Obviamente aquí es cuando me explota el PC Los Grineers Los Grineers Tragándose colinas enteras... colonias, perdón Sus clones inundan el sistema desde un tóxico y oculto útero La Reina Gemela, las hermanas, han enviado a su preciado comandante Bor en una misión urgente Pobre Bor, va a morir doscientas millones de veces ya ¡Oh! A proteger su retorcida cruzada han comenzado A transformar sus diversas colonias en un imperio ¡Oh Dios! Para asegurarse de que los tenos ocultos y dormidos nunca despertarán ¡Dios! ¡Quieren convertirse en los dueños y señores del universo! Vámonos ¡Llevadlo a cabo! Ha dicho... What the fuck is this? Es como una máquina... Emetidora de... M... M... Im... No sé cómo es la palabra Da igual, vamos a dejarlo, vamos a dejarnos llevar por la película, a ver ¡Gruñido de satisfacción! Ah, sí, lo leo todo, ¿por qué no? ¡Dios! ¡Nos están localizando! ¡Oh! ¡Puedo elegir un Warframe! Es una cosa nueva que han puesto... Han cambiado a Loki y han puesto Bolt ¡¿Por qué? ¡Sí! ¡Ya está! Dice... El equilibrio perfecto entre movilidad y ofensiva es que... Escalibur es el Warframe ideal para los nuevos jugadores Mac... Con pleno dominio de energía magnética que le rodea al Max es una experta en la manipulación del enemigo, como sabemos Y Bolt puede querer aprovechar el elemento eléctrico se trata de un Warframe en cada año... Blah, 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 blah Vamos a elegirlos a... Mac... No sé, porque es la con la que yo empecé, ¿vale? Confirma ¡Despierta, Teno! ¡Dios! ¡Dios! He visto que Lotus ha tratado de despertarte, pero es demasiado tarde, ¿eh? Una cosa así... He visto... Bueno, estoy volviendo a repetir... Dice... Ahora eres mi presa, Teno ¡Dios! ¿Qué es eso? Es como una granada que me impide el movimiento ¡No! Me van a reventar, pero... Nos llevamos a este con nosotros ¿Qué te han hecho? No puedo perder otro Teno Voy a inundar tu sistema de energía ¡Dios! ¿Voy a tener energía infinita? ¡Dios! ¡Es una explosión radial! ¡Dios! ¡Se me regalaron energía! ¡Atraputar de balas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo mola, ¿no? Toma, uno más de salud ¡Oh dios! ¡Cómo mola! ¡Por Dios! ¡Esto es buenísimo, chaval! ¿No ves? ¡Venga ahí! También hay tu vida Bueno, y me está hablando Lotus Como siempre, más por aquí Vamos a correr El esquí de arma cuerpo a cuerpo La escana El furax O el bastón Pues el bastón Eh, ¿me van a matar? Ok No sé qué he hecho Cuidado Lato Las furis O los kunai Obviamente, los kunai Bien, el punto de extracción está en frente Corra, antes de que Vohr descubra que has salido Tío, ¿te quedas quieto por favor? Gracias Dios, como buena Estoy tan concentrado Que es que me estoy emocionando Literalmente O sea, es buenísimo No sé como hay gente que no le gusta este juego Es impresionante Bueno, hay gente y hay gustos ¿No? Como, no sé Muchos además Pero pégale ¡Bacho! ¡Que nos mata! No sé qué me ha dicho Lo he perdido Pero bueno Vale Para agacharnos Un ataque rápido Ok Ok, vámonos Continuamos Maggio fue Fue mi primera Warframe En realidad Pero bueno Dios, aquí tenemos nuestra nueva nave Que no sé cómo se llama Dios, nos la han reventado Bien Gracias, Bora Dios Me dice ¿Has llegado? No me había dado cuenta ¡Oh! Mira que bien No puedo ver lo que dice ¿Qué tengo que hacer? Vale, tengo que huir Ah, tengo que seguir Ok Dios Dios, te enseñan todo, eh ¡My God! Está bien Macho Dale un huevo Muerte, anda Vamos a subir ¡Vamos a subir! Tengo que ir hasta allí Vale Tengo que ir por allí Pero me voy a meter por aquí Como huye, Bora Como el cobarde No te mueres No te mueres, macho Parece que como siempre Optimización Poca, eh Bueno, pero va un poco mejor que antes Ok ¿Y ahora pa' dónde? ¿Y ahora pa' dónde? ¡Para allá! ¡Para allá! Vale Nos muestran muchas cosas, la verdad Que sí que está bastante bien Ey, ¿por qué no tengo mi... Mi arma secundaria, macho? Ok, pues déjame usarla, ¿no? Ahora sí Ahora sí me deja usarla Antes no ¡Calla! ¡Calla! ¡Dios, y corre y todo! ¡Cómo mola, chacho! Me está sorprendiendo mucho Es la primera vez que lo pruebo, por cierto No sé si me lo había dado cuenta Yo creo que sí Alamos Por la pared Vale, esto es para hacer así, ¿no? Ahí Espera, te un momento Que es que me está molestando A ver, tenemos La pa... El parís La escopeta esta Y la mecabrato La pare No estoy seguro De lo que Vore ha hecho Para tu Warframe Pero no podemos Lo retirar ahora Solo siga El signo de energía está detrás Ok Madre mía, cómo mola, ¿eh? No sé los colores No sé, me sorprende mucho Que lo hayan mejorado tanto Dice Para cambiar, vale Ok Que es la F Me imagino Vale, tenemos que continuar Corre Vamos a repararlo Y así Sin querer Le doy en la cabeza Ok Por fin Ahora tienen un símbolo Deja de tocarme ¿Qué? Mis sensores me engañan Operador, ¿eres tú? Dios ¿Por qué me hablas? Maldito loco Que eres una nave Tendo ¿Te vas a ponerlo? Es que me hay gol, ¿eh? ¿Defende la nave? What? ¿Es una demolición de defensa ahora? Tío, voy a morir, ¿eh? Tengo muy poca vida Espérate Que están dándole por algún lado Que no veo Ese ya está muerto Ese No Ese sí Ese también Ale A vuestras House ¡Ofre dama de gotas! ¡Qué puntería infernal! Con los arcos Tantos años entrenando para esto Momento Vale ¡Tío, qué protege de nave! ¿Se está reconstruyendo sola? ¿O se está recargando? ¿O no va la cosa? ¿Cuánto más tengo que defenderte, por Dios? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! También me lo debería haber hecho con Excalibur Que era más épico Pero bueno ¡Oh! Mirad cómo nos vamos Esas galetillas superiores Que parecen pelos Dios, me he movido la velocidad de la luz, ¿no? Prácticamente cómo va la cosa ¡Wow! ¡Bien! Me mola mucho, ¿eh? Espero que esté gustando tanto como a mí Porque la verdad que este juego Cada vez va mejor, ¿eh? Yo no sé Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios ¿Vale? Recompensa de ingreso Vale, 75% para esto Ok Ok He dicho Ok ¿Qué pasa ahora, tío? Ah, vale, perfecto Aquí te pasa Mirage Miraje Oh, me ha echado Perfecto No pasa nada adentro, no Don't worry ¿Estáis viendo mi correo? Bueno, no sé A lo mejor lo oculto Para que no lo veáis Sí, de hecho lo voy a hacer Aunque bueno Tampoco es nada importante Ah, tres horas para entrar Tres horas para entrar ¿Por qué me ha echado? No lo entiendo Ha sido un error Ha sido un bug Cómo va la cosa Mira esto Parecen como si fueran disparos, ¿no? No sé La nave disparándose a otra Estas son Corpus, obviamente Y estas Green Air Se ven desde lejos Creo Por Dios Venga Warframe Entra ya No sé tener ventilador Un momento De mientras Oh Están bailando los FPS Pero sin embargo No entra Y ya está ¿Qué está pasando? Warframe Bueno chicos Pues he tenido que reiniciar No sé por qué Se me ha quedado como pilladete Así que voy a poner la contraseña Y vamos a ver si podemos seguir No sé qué había pasado Una cosa muy extraña, ¿eh? Me he quedado todo pilladillo Así que a ver si tenemos suerte Porque My God Venga Venga por Dios Entra ya Warframe Estarás tanto a veces Que no entiendo ¿Puedes? Warframe ¿Puedes? ¿Puedes? Bueno ya hemos visto Por lo menos El inicio No sé Ah, porque sí ¿En qué me equivocaba? ¿Me lo puedes decir? ¿He puesto a mayúsculas? ¿No? Entonces está bien Macho Está bien puesta No me equivoco Nunca poniendo la contraseña Yo me voy a equivocar A lo mejor sí Pero bueno Si no puedo seguir jugando Chicos Por lo menos Habéis visto la intro Ya lo explicaré en el siguiente video Un poco mejor Voy a probar un poco Cómo va el juego Y espero que os haya gustado el video Si no funciona Que es lo que creo que está pasando Si me sale otra vez el mensaje Me despediré Y bueno ya está Hoy está en un video Más o menos De unos 20 minutos Aproximamente Espero Y espero que os haya gustado el video Si os ha gustado el video Más o menos Para que veáis el tutorial Podéis darle un like al video Suscribiros a mi canal Que subo videos Todos los lunes Miércoles y viernes Hasta el fin De la extinción humana Subiré Bueno O hasta mi fin Dependiendo de las cosas Como vaya Subiré videos Todos los lunes Miércoles y viernes Y espero que me veáis En el próximo video Que no sé qué será Pero bueno Como veo que Warframe Esta vez no quiere ir Because así es Nos vemos En el próximo Vale Así que Nada más Y nos vemos En la próxima Adiós Cualquier cosa Obviamente me lo podéis dejar En los comentarios Así que ahora sí Adiós